Elena, más conocida como Laura Landaeta, quien hoy es la que está escribiendo el libro de Tonka Tomisich. Tenemos las imágenes, me gustaría que las viéramos, para que tú pudieras comentar qué te parece lo que dijo Lola Melny que en el programa Sígueme Tecido. Porque esta es tu teoría, ¿cierto? ¿Tú crees que esa persona le pagó a Laura Landaeta para bajar tu carrera o matar tu carrera y así poder despejarle el camino a Marlene? ¿Y obviamente esa persona sería Roberto Dueña? Mi amor, es lo siguiente, nadie se despierta de un día para el otro diciendo, voy a hablar de esta niñita. Para empezar, segundo, para hablar algo específico como eso. Tercero, para ir a las fuentes que aparte piensen solamente qué fuentes que fueran. Estamos hablando de niños que estuvo en parejas conmigo durante seis meses. Sí, pero a mí me parece más grave lo otro, que tú creas que Roberto Dueñas está metido en todo esto pagándole a un periodista para que haga una nota para que destruya tu carrera y que Marlene pueda surgir. ¿Así se manejaban las cosas? Pasan cosas, ¿no? Pero Baile, porque Baile lo habla así como si no lo creyera. Baile, mi vida. Queremos escuchar a Lola, queremos escuchar a Lola. Mi amor, Baile, haz lo siguiente. Tú tienes, yo estoy segura que tú eres como esos... En Brasil se dice macuco viejo, viejo. Sí, 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 más viejo. ¿Qué experimento? Entonces, no me refiero que... A ver, más viejo de lo que no conociste, Lola. Sí, macuco viejo, macuco viejo. ...en el mercado. Y seguramente tú tienes los contactos necesarios. Utilízalos y pregunten. Y si es realmente tu duda, vas a aprender la respuesta cierta. Es que tú me dijiste, Lola, que estás 100% segura. Entonces, por eso te pregunta. Sí, yo estoy absolutamente segura de que a esta tipa le pagaron cuando ella hizo el reportaje sobre mí. Porque yo no puedo hablar del resto de la gente, ¿ya? Y quiero dejar bien claro. Si estoy hablando de eso ahora es porque Paty dijo una cosa que a mí me hizo mucho sentido, ¿ya? Y la relacioné con lo que me hizo a mí. Ahí Lola dice, déjate ver, digamos, abiertamente, que ella está completamente segura que a Laura Landareta la habrían pagado para que le hiciera fama de prostituta. Eso es lo que dice Lola Melnick ahí en el Sigue mi tesivo. Ya, pero ¿por qué me meten a mí en el baile? No, porque dice que la habría pagado... No sé si lo menciona ahí en el programa, Pablo. Por favor, corroborámelo. Pues no lo alcancé a ver, pero dice que la habría pagado... ¿Quién la habría pagado a Laura Landareta? Andrés dice que efectivamente habría sido Roberto Dueñas quien le habría pagado a Laura Landareta. Mira. Ah, espérate. ¿Por qué habría dicho esto? Para beneficiar tu carrera por sobre la de ella. Que va a tu vez más grande porque... A lo mejor ella quiere volver a Chile a trabajar y entonces quiere hacer noticias. Tal vez eso quiere hacer ella. Pero ojo, disculpa que te interrumpa. El que dijo eso es el Andrés Baile, no ella. No ella, claro. Por si acaso, ella lo confirmó. Ella, claro, de alguna manera lo avala. Dice, tú eres un periodista ya con experiencia, puedes averiguar, yo estoy 100% segura. Creo que, a ver, lo que pasa es que están subestimando también el profesionalismo de Laura Landareta. Laura Landareta es una mujer súper creíble en el medio. Es quien está haciendo el libro de Tonka Tomisich hoy. Sí, una periodista de mucho prestigio en este país, ha hecho reportaje muy serio, ha ventilado casos realmente impactantes en este país. Yo creo que la mala imagen las personas se las hacen solas. Yo no creo que sea necesario que uno tenga que pagarle a Laura Landareta para que ella ventile temas porque ella es una profesional. O sea, yo creo que están subestimando el profesionalismo de Laura Landareta. Es súper grave lo que están diciendo, lo que afirmó esta señorita. Y la verdad es que lo que yo recuerdo de todas las chiquillas que llegaron a Morandé, todas llegaban siempre con una actitud muy desafiante, como yo voy a opacar a Marlene, yo voy a hacer que Marlene deje de brillar, yo voy a empezar a brillar. Y la verdad es que finalmente lo que gana siempre es a quién elige el público. El público se da cuenta de todo porque la pantalla se percibe, a través de la pantalla se percibe la calidad humana de las personas. Aquí no solamente la que es más bonita, la que baila mejor, la más sexy, sino también la calidad de las personas. Y la calidad humana la gente la puede percibir. Y la verdad es que, aparte del profesionalismo y todo, pero la gente también me quiere mucho. O sea, no es solamente aquí quién arrasa más o quién lo hace mejor. Lo que pasa es que en una época... Y la actitud de todas las niñas siempre era muy, llegaban muy... A tratar de opacar. No, no opacar, porque la verdad es que a mí nunca me opacaron. Y no es necesario, porque en realidad cada persona tiene su talento, hay espacio para que todas se luzcan. Y yo nunca he sido soberbia en la vida. Eso creo que también ha jugado mucho a favor. Siempre he tenido una actitud de mucha humildad. No, yo creo que lo que tú... La persona que tú te convertiste o lo que lograste... Es gracias a trabajo. Yo siento que ha sido... A trabajo honesto. Porque hay hartas formas de ganarse la vida. Pero yo siempre he trabajado de manera honesta. ¿Eso tiene un trasfondo lo que estás diciendo? No, honestidad. Ya, porque yo sí creo que tú... Me acuerdo perfecto. En la época en que brillabas, te sacabas de la cresta, estabas todas las noches en el programa en vivo, recorrías Chile haciendo eventos, viene la época del... O sea, hay una trayectoria que uno no puede soslayar, digamos, decir, Marlene se ganó, digamos, el cartel de la mujer más sexy Morandé con compañía, sí. ¿Te convertiste en la showwoman de Chile? Sí. Pero también uno debe reconocer que en esa época Morandé con compañía era un programa que siempre traía, digamos, a las distintas chiquillas que empezaban a brillar. Me acuerdo perfecto la Carla Valero, la Lola Melnick, que podríamos seguir... La May Santa María. La May Santa María. La Claudia Schmidt también estuvo. La señorita Janet Key. Era otro estilo, pero también... La Porotito Verde. La Porotito Verde. Entonces, se generaba... Yo me imagino que se generaba una competencia dentro del programa, entre ustedes, que era, entre comillas, podría haber sido legítima pues ver quién quiere que le vaya mejor. No, yo, mira, tal vez, claro, las chiquillas que llegaban quizá a lo mejor podían llegar con esa actitud, pero yo nunca competí con ninguna. Todo lo contrario. Fíjate que yo como que le echaba como una manito. Por ejemplo, la Claudia Schmidt cuando llegó... Perdón. Le decía, Claudia, mira, en esta parte trata de hacer este movimiento porque se ve más bonito aquí y acá. Yo le echaba una mano. ¿Por qué? Porque yo siempre sigo de la teoría que si uno ayuda a los compañeros, al programa también le va a ir mejor. Y se devuelve la generación. Y el rating nos sirve a todos. Sí, por supuesto. Ahora, Morandeko Compañía fue un semillero de mujeres estupendas, digámoslo, y también semillero de humoristas. No nos olvidemos de eso. Como Miguelito también, como fue Thompson en su minuto al principio. Sí, sí. ¿Cierto? Sí, puramente tensión. Con Chicho Azúa. Bueno, todo lo que veíamos en aquella época. Ruperto, la Rupertina, los personajes. Mauricio Flores, aquí en Aprovechamos de mandarles saludos también. Sí, por sí. Que está pasando un momento delicado. Checo Pete, en fin. Era uno tras otro. Ahora, viendo las imágenes que estaban mostrando acá, uno ve que ustedes compartieron con Lola Merlick en distintos eventos. ¿Fueron amigas en algún minuto? No. ¿No? No. No, no fuimos amigas. La verdad es que yo como que, es que hay hartos detalles. Por ejemplo, yo me acuerdo que ella como que, Lola, hola, ¿cómo estás? Entonces, yo siempre he saludado a todo el mundo. Ella era un poco distinta. ¿No saludaba? No sé, era, no sé, es que no sé si, no sé si en la palabra como que a veces se creía un poquito más. Como que ella se sentía un poco superior, no sé. Yo la verdad es que tengo otra forma de ser, mucho más, siempre con mucho más humildad. Pero, ya, mira, no es que me quiera poner a... Yo nunca tuve problemas con ella y yo nunca tuve problemas con ninguna niña y todas fueron súper bienvenidas. Y es más, yo también las tenía que recibir y acoger en el programa y ayudarlas para que al programa les fuera súper bien con ellas. Entonces, como te digo, que a veces eran las niñas las que llegaban a competir conmigo. No yo con ellas, yo nunca competí con ninguna. Pero eso no podría haber sido, Marlene, que a lo mejor hay personas que son más distantes en su trato con otras personas. No por eso, a lo mejor, menos profesionales. No sé si me explico. No, no tengo nada que decir de su profesionalismo, la verdad. Pero ahora yo no tengo nada que ver en el lío que ella haya tenido ahí con su fama, mala fama, buena fama, no tengo idea. Yo no sé lo que ella hacía en su vida privada. Yo no tenía tiempo para preocuparme en la vida privada de los demás. Tampoco me interesa y nunca me ha interesado la vida privada de las personas. Así que, la verdad... Pero no te consta, monto tú, lo que dice Baile, que Roberto en algún minuto... No, lo que pasa es que es muy grave lo que dicen, es grave lo que están diciendo. Es súper grave la acusación que están haciendo. De verdad que se están metiendo en algo súper feo. Y la verdad es que no subestimen el profesionalismo de Laura Landadeta. Yo a la Laura la conozco hace mil años porque es la periodista del medio, de toda la vida. Y ella es una mujer súper profesional. Entonces, están dando a entender que Laura aceptó una cantidad de dinero para inventar algo. O sea, es súper grave la acusación que están haciendo. Yo le quiero pedir a Andrés que no se meta en ese tema. Andrés Baile, con eso que dijo, no está bien. No está bien lo que están haciendo, de verdad. Laura es una profesional. Ahora, Andrés lo pregunta, entiendo, desde el lado de... Claro, como una... Hace como eco de una especulación que de alguna manera podría haber habido en el ambiente. Y claro, es una especulación. Ahí hay un punto que tú tienes también de decir, Chuta, esto es una especulación. Y él se atreve a preguntárselo directamente. Si esta especulación habría sido cierta o no. ¿Sí? No es un dato certero, es una especulación. Es importante también aclarar eso. No sé, po. Pero aún así es difícil. Porque especular, me imagino que Andrés tiene su fuente para decirle exactamente... Bueno, en el medio chileno han habido hartas niñas que han salido a veces en los programas como, por ejemplo, como Primer Plano, acuérdate. Cuando había... Que habían hartas chiquillas del medio que las acusaban de lo mismo. Acuérdate que, si hablamos de especulaciones, porque especulaciones a lo largo de la historia del espectáculo han habido miles. Siempre. Acuérdate que se especulaba de este famoso catálogo que había en un hotel, conocido de Santiago, que tenía un catálogo de prostitutas que incluía gente conocida a la parátula. O sea, yo... ¿No le he hecho más? ¿Dónde? ¿Por qué no me avisaron? Bueno, era una... ¿Te acordás, Marlene? Era una especulación. No voy a decir ni el nombre en el hotel, en fin, pero se especulaba que había un catálogo de prostitutas con niñas de... O sea, yo no creo que eso lo hayan inventado. No creo que lo hayan inventado. Tú decís que eso era verdad. No, yo creo que cuando el ruido suena, viene y las trae. Puta, es que hay otra... Es que... No, pero hay... También hay especulaciones que son... Mira, yo he escuchado tantas cosas a lo largo de la historia que uno dice... Yo creo que hay ciertas cosas que son ridículas. O sea, me parecen imposibles y lógicas. Y claro, se genera... Algunas personas la hacen para llamar la atención también. Y se empieza a difuminar y se puede generar eso. Pero hay que tener cuidado con las acusaciones que uno dice. Yo también creo. Y yo creo que... Yo creo que, por ejemplo, voy a hablar de Laura Landaeta. No conozco el caso... No voy a hablar de una especulación con el caso Lola Meni. Pero sí creo que Laura Landaeta, por ejemplo, lo que está haciendo con Tonka, el libro que es Caso Reloje, yo sí sé que ella tiene acceso o ha tenido acceso al expediente o ha investigado. Y lo que ha dicho finalmente ha ido saliendo después, ¿cachai? Laura está haciendo una pega que no... Que no... Que no... Que no la descubrió nadie. O sea, gracias a Laura Landaeta se están descubriendo muchas cosas. Hemos descubierto a lo largo de la carrera de ella. Hemos descubierto cosas que Laura ha sacado a la luz pública. Cosas policiales, temas delictuales. No, o lo que dice, por ejemplo, dice... Anticipa la gente que va a aparecer en el caso Reloje y finalmente aparecen. O sea, cuando ella dice hay tres tenistas, hay gente del espectáculo, hay un jugador de fútbol, etc. Después avanza una semana, dos semanas y empiezan a salir los nombres. Entonces uno dice, chuta, acá hay una investigación que existe detrás. Sí. Pero en fin. Ella es una profesional. Laura Landaeta es una profesional y no... ¿Y qué le dirías tú hoy a Lola Melny si estuviera viendo el programa? Nada, pues. Le mando salud. Que le vaya a regir la vida. Besito. Yo creo que... ¿Nunca más ha hablado con ustedes? No, no la he visto, no la he visto, pero... Ella está en Brasil en este momento. Sí, porque yo no... Está tomando caipirinha. No sé cuál, no sé, no entiendo el trasfondo de estas declaraciones. Ok. Miguelito, ¿qué le...? Y no entiendo por qué después de 20 años aparece hablando estas cosas. Me parece dudoso, extraño. Ya, porque, bueno, probablemente fue por el enlace que hizo el programa y todas estas historias. Pero, antes de cambiar de tema, tengamos un pequeño consejo y seguimos con Miguelito. Miguelito, querido. ¿Qué le parece a usted? What happened? ¿Usted era parte del programa cuando ya existían estas polémicas o tú llegaste después? O sea, a mí las polémicas nunca me han llamado la atención. Aparte, cuando yo llegué, como era pequeñito, ni me notaba. Entonces, yo era bien piola, nunca me gustó. Pero escuchabas cosas, ¿no? Escuchabas cosas.